bienvenidos a un nuevo derrotito más del canal del trip a play seguimos con el braw jalita 86 88 56 8 8 5 6 es el mejor bro nada si me ganas te baneo hehehe you're beautiful juna ma juna tell me tell you what's the mom a gente tp a clean la magla ok ok ciale ok pero a ver déjame ver si no está haciendo algo esto ok 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 y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Eieben Semenal! ¡Demonios! ¿Pero qué pasa con mi internet, loco? Yo no tenia fallas en internet de mi juego y ahora por qué... ¿Lleva un año siguiéndome? ¿En serio? O sea que desde que comencé Twitch lleva siguiéndome... ¿Cómo no me puedo acordar De los que me siguen desde el principio El mejor streamer del año No se acuerda de sus primeros seguidores No se acuerda de los primeros Que le dieron apoyo El Elmo le dijo a Briso Que con calma que soy novato Y el Briso procede Ok, jugarle a lo pro al novato Conviar al novato Entendido, aprovechar y conviar al novato ¿Se conocen ustedes? No, era para el otro lado Ah, se me olvida Es que no espero agarrar a alguien Que ya era perder, ¿no? Pero ok, ya aprendí que debo Debo girar para el otro lado Agarre o no, agarre Si va a ser mejor Bueno, sube un año Estando haciendo directos Sin ser afiliado Luego ya tengo un año Que me afilié O sea que como que dice Tengo dos años En Twitch ya Llevo dos años No juego pero sigo en el... ¡Ah, lol! Jeje Esta vida me ha enseñado En la que debo de confiar No, 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 no Ay, ya Lo bueno es que se fueron No vale, Cholo Qué mal acompañado Hoy vivo este presente Gracias a mi pasado Quiero hacer mañana Lo que no pude hacer ayer Voy a vivir Para no morir Sin trascender Nooo Es que como le hacen Para agarrar, güey Tan rápido Sigo sin entender Ese pequeño detalle Si se mueven mucho Diablos Uy Casi caigo a la bomba Nooo Maldito Demonios Aplicó lo que yo quería ser No es justo Dragonius-Bajo-Eterno-Me-Tiro Con X-Def Muchas gracias Hola mi buen tripa Hola mi buen dragón Bien, todo tan tranquilo Ya descanso Dragonius-Bajo-Eterno-Me-Tiro Con X-Finco Muchas gracias Bien, todo tranquilo En día de descanso Ah, le tocó al descanso Ayer no me dijo nada Quería sorprenderme, ¿no? Ah, no activé los Los Se me olvidó Activar los Los puntos La pelga Los Enderman Se mueven Gracias Gracias por traerme de vuelta Qué tóxico Dragonius-Bajo-Eterno-Me-Tiro Con X-Finco Muchas gracias Te dije que me iba a vengar X-P Te dije que me iba a vengar Gracias por lo vi Mi buen dragón Sigues estando En el top 1 Hola 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 Uy No Hoy por lo menos Ahora sí estoy durando más O estos están muy novatos O se están apiadando de mí Estoy durando más que ayer Ahora Ayer no duraba ni 3 segundos No Eh ¿Por qué me quedé sin salto? Creo que ya había saltado dos veces Necesito contar los saltos Entonces Chale Que yo los veo como Enderman Güey Vale Vale Se arriesgó a hacer el combito Pero Fue su derrota ¿Por qué me quedé sin salto? Alcá